Bueno, buenos días a todos y a todas. Me he preparado para los focos que producen sudoración inmediata en aquel que toma un puesto en este atril. Primero, quiero agradeceros a todos y a todas vuestra presencia hoy aquí, un domingo por la mañana, en un acto que, como veréis, tiene trascendencia política, al menos nosotros queremos que la tenga. Y este agradecimiento tiene que hacerse extensivo a Valeriano, que ha preparado una parte del documento que os voy a explicar aquí, que ha hecho un análisis brillantísimo de los efectos de la reforma laboral en nuestro país y que ha confeccionado una parte de nuestras alternativas que pasaré a exponeros a continuación. Me ha parecido enormemente interesante que estén aquí con nosotros hoy Nino y Puri, porque veréis, dos de los sectores sociales especialmente damnificados por la situación dramática que vive nuestro país son las mujeres y son los jóvenes. Por tanto, los tres, Valeriano, Puri y Nino, digamos, completan un panel en el que están reflejadas nuestras preocupaciones y creo que las del conjunto de los ciudadanos, el empleo, los jóvenes y el empleo, las mujeres y el empleo. Y lo decía Valeriano, ¿por qué estamos aquí? Pues veréis, en buena medida estamos aquí porque la EPA ha certificado un estado de emergencia social en nuestro país. Es verdad que los datos de empleo son muy malos desde hace mucho tiempo, pero esto de acercarnos a una cifra de seis millones de desempleados nos ha parecido que exigía una reflexión profunda. ¿Hasta cuántos más desempleados tiene que haber para que el conjunto de los ciudadanos nos pongamos a pensar juntos en cómo salimos de esta? Este ha sido un poco el sentido de esta reflexión, porque la EPA es malísima. Lo decía Valeriano, estamos hablando de casi seis millones de personas sin empleo en España, pero estamos hablando de una tasa de más del 26%. Nunca hemos tenido esa tasa en nuestra historia, nunca. Y estamos hablando de una reforma laboral, de una política económica, de un año de gobierno del Partido Popular, cuyos resultados son, en términos de empleo, desastrosos. Lo mires por donde lo mires. 400.000 parados más en los registros de parados. 800.000 cotizaciones menos en la seguridad social. 800.000 cotizantes menos en la seguridad social. Una tasa de desempleo juvenil por encima del 55%. Más de la mitad de los jóvenes españoles están sin empleo. Y un año tremendo, en el que ha habido más despidos, más conflictividad laboral, menos derechos para los trabajadores, menos protección a los desempleados, menos diálogo social. Este es el resultado del año del gobierno del Partido Popular. Y un dato más que Valeriano da en su informe, y sobre el que quiero llamar especialmente la atención, porque vengo una y otra vez insistiendo sobre él, y es que si se confirman nuestros cálculos, que desgraciadamente se confirmarán, acabaremos el año con un 20% de trabajadores sin cobertura de los convenios colectivos en comparación con este año. Un 20% menos. Un 20% de trabajadores que este año habrán perdido el paraguas de protección que supone el convenio colectivo. Y esto, compañeros y compañeras, esto sí que es dramático. En el momento en que más protección necesitan los trabajadores porque mayor es la crisis, el gobierno establece una reforma laboral que les quita esa protección de los convenios colectivos. Eso sí que marca un cambio de sociedad. Eso sí que es un cambio de modelo social. El que poco a poco haya trabajadores que vayan saliendo de ese paraguas de los convenios colectivos, que es la protección, en muchos casos la única que tienen los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, no tienen otra protección que esa. Ese es el gran cambio estructural valeriano que nos ofrece la reforma laboral. En resumen, lo dijimos. Lo hemos dicho una y otra vez, no solo nosotros, los sindicatos, otros partidos de izquierdas, lo hemos dicho una y otra vez, y desgraciadamente esta EPA viene a ratificar nuestros peores temores, nuestros peores análisis. Más desempleo, menos derechos sociales y menos diálogo social, que es lo que necesitamos para abordar una situación de este dramatismo. Este es nuestro análisis, que en el caso de las mujeres, lo ha explicado muy bien Puri, tiene elementos particulares, elementos específicos. Es verdad que el Gobierno está haciendo dos cosas. Por una parte ha dificultado la conciliación de la vida laboral y familiar en la reforma laboral y en alguna otra medida que ha adoptado, y por otra parte está procediendo a desmantelar los servicios públicos. El resultado de ambas cosas es un mensaje demoledor para las mujeres. ¿Sabéis qué le está diciendo el Gobierno a las mujeres? Olvidaros, olvidaros de que el Estado haga lo que tradicionalmente habéis hecho. Tenéis que volver a casa para hacer aquellas cosas que tradicionalmente hicisteis en nuestro país. Ese es el mensaje. No concilias, te quito la dependencia. Ese es el mensaje. Y está ahí. Y efectivamente, en los dos últimos trimestres de este año, el paro de las mujeres ha subido exactamente el doble que el de los hombres. Está ahí. Y es una vez más la confirmación de que la derecha siempre llega recortando los derechos de las mujeres. Siempre ha sido así. Y en este caso también. Por tanto, los peligros de los que alerta Puri están ahí. Y las correcciones hay que hacerlas ahora. Lo de los jóvenes ya es... ¿Sabes lo dramático, Nino? Lo dramático es que tú no habías nacido cuando ya pasó lo mismo en España. Lo dramático es que cada vez que España entra en crisis, la pagan los jóvenes. Es así. En las últimas tres crisis que hemos tenido ha sido siempre así. Hay algo estructural en nuestro país, mal diseñado, que hace que una crisis siempre suponga un ajuste del empleo de los jóvenes. Que son siempre los más preparados. En este caso, evidentemente. En el caso de los jóvenes actuales, además hay una ecuación diabólica del gobierno. A los jóvenes les dice, por una parte, les pone en marcha reformas que no ayudan. Es más, que crean desempleo juvenil. Y por otra parte, les encarece los estudios. O sea, no hay trabajo para los jóvenes y os subimos las tasas universitarias. El resultado es una doble salida del país de los jóvenes. A buscar empleo y, en algunos casos, a estudiar en universidades más baratas, aquellas comunidades que están en la frontera. Se está produciendo una doble salida de jóvenes a estudiar y a trabajar. Porque estudiar es cada vez más caro y porque el trabajo no existe en nuestro país. Esto es dramático. Y nuestra obligación, ni no tienes razón, es que esta no sea la historia de una generación perdida, sino lo contrario. Y yo creo que aún estamos a tiempo. Este es el análisis. En resumen, estamos en una gran emergencia social. Grave. No se me ocurre nada más dramático. Una grave emergencia social que debería exigir una movilización de todos. De todos. De los sindicatos, de los empresarios, de los grupos políticos, del conjunto de las asociaciones, de una sociedad civil, la española, que es muy fuerte. Una movilización entre todos. ¿Para qué? Para abrir un diálogo. Para hablar del empleo. Para aportar soluciones. Cada uno tenemos las nuestras. Seguro que entre todos hacemos una mejor. Desde la humildad, reconociendo que es verdad que hemos hecho cosas que no han funcionado. Que hay una política del gobierno que está conduciendo a una España fracturada, más débil, con grandes problemas de cohesión social. Trabajar juntos para buscar un acuerdo. Eso sería lo razonable cuando un país como España atraviesa una situación de emergencia social que la EPA ha certificado con esa cifra espantosa de casi seis millones de desempleados. Este es el sentido del documento que os voy a explicar brevemente aquí esta mañana. ¿Qué hemos preparado? ¿Qué hemos preparado? Y que vamos a enviar hoy mismo al presidente del gobierno, a los grupos parlamentarios, a los sindicatos, a los empresarios. Vamos a enviar este documento que, como decía Valeriano, recoge un análisis de lo que creemos que está pasando. De la reforma laboral, de las políticas del gobierno y recoge propuestas a corto y a medio plazo, propuestas sobre o para la creación de empleo. En definitiva, vamos a enviar al gobierno, a los sindicatos, a los empresarios, a los grupos políticos, un documento con propuestas. ¿Para qué? Para abrir un diálogo que nos conduzca a un acuerdo por el empleo, un gran acuerdo por el empleo, que es lo que necesita nuestro país después de una encuesta de población activa que ha certificado una situación dramática desde el punto de vista social. Ese es el documento que hemos preparado. ¿Y cómo lo hemos preparado? Pues veréis, lo hemos preparado, primero, haciendo un análisis de la reforma laboral, el más detallado, el mejor, no es porque sea el nuestro y porque lo haya hecho Valeriano, el mejor, muy, muy detallado. Hemos analizado la política económica del gobierno y sus insuficiencias, venimos haciéndolo una y otra vez. Hemos examinado nuestras propias propuestas en este año de trabajo. Hemos visto las propuestas de comisiones y UGT que presentaron hace mes y medio un documento que tenía una pretensión parecida a este que presentamos hoy nosotros. Hemos leído los documentos de juventudes socialistas con las que venimos trabajando en el empleo de los jóvenes. En resumen, hemos visto todo lo que teníamos a nuestro alcance y hemos hecho un conjunto de medidas a medio, perdón, a corto y a medio plazo. Repito, se trata de, con este documento, con estas propuestas, abrir o reabrir mejor, reabrir un diálogo social, reabrir un diálogo político, sumar todas las propuestas y ver si somos capaces de conseguir un acuerdo por el empleo en nuestro país. Este es el objetivo fundamental que preside este acto y el trabajo que venimos haciendo hace algún tiempo. Partiendo de un análisis que haré brevemente sobre la situación de la política económica, ya lo habéis oído en varias ocasiones, es una política económica que ha fracasado, sin ninguna duda ha fracasado, por una razón muy sencilla que se entiende bien, es que se ha equivocado de prioridades. Ha puesto primero el déficit y luego el empleo y había que haber hecho lo contrario. Se ha olvidado del crecimiento. Digamos que en esto ha sido muy europea, porque la derecha europea ha impuesto esta política en el conjunto de Europa, pero es que el gobierno español ha puesto en marcha en España la política de la derecha europea con fricción, con auténtica fricción. Ha recortado, ha ajustado y, además de eso, ha puesto en marcha una reforma laboral con una pretensión, bajar salarios y recortar derechos. Y el resultado lo tenemos ahí. El resultado es más desempleo, el resultado es más desigualdad, el resultado es más sufrimiento. Esta es la política económica que hemos hecho, o que ha hecho, perdón, el gobierno del Partido Popular. Es la política de la derecha europea. Por eso los socialdemócratas, hace ya tiempo que en Europa y los socialistas venimos diciéndole a Europa, cambie usted de política. Tiene usted que relajar los objetivos de déficit. No siga usted pensando que recortando y recortando vamos a salir de la crisis, porque lo que vamos a hacer es aumentar la recesión. Y le hemos dicho a Europa, a los socialistas y a los socialdemócratas, que relajen la política monetaria. Y le hemos dicho que ponga en marcha políticas de crecimiento. Empezó Hollande a decirlo cuando llegó al Consejo Europeo, que hace falta poner en marcha políticas de crecimiento en Europa. De todo esto hemos hablado en Europa y de todo esto hemos hablado también en España. Pero aquí sabéis el problema. El problema es que tenemos que poner en marcha un cambio de modelo productivo. También se lo hemos dicho al gobierno. Es muy sencillo de entender. Tuvimos una burbuja inmobiliaria que ocupó una parte de nuestro empleo, de nuestra actividad. O sea, esa burbuja ya no va a volver. Por tanto, tenemos que decidir cómo completamos, cómo sustituimos lo que hacíamos en el sector inmobiliario por otras cosas. Tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Esto es lo que el gobierno tiene que ponerse a hacer. Y sabéis, cambiar el modelo productivo es investigar, es innovar, es favorecer la exportación, es favorecer la creación de empresas y el crecimiento de las empresas. Es hacer una política robusta desde el punto de vista industrial que diga por aquí, por aquí, por aquí podemos subir, por aquí podemos crecer, por aquí podemos crear empleo. Ese es el modelo, el cambio de modelo que está implícito en el documento cuyos parámetros generales os estoy explicando. Un modelo que no olvide que hay sectores que tienen que mejorar para competir, para ser más competitivos, como la energía, las telecos. Que no olvide que la reforma financiera está bien, pero ojo, tenemos que tener bancos grandes, pero no pueden asfixiar la competencia. Que no olvide que tenemos que reformar la fiscalidad, que no tenemos un problema de gasto social, que no nos lo cuenten una y otra vez porque no es verdad, que tenemos un problema de ingresos, entre otras cosas porque hay muchísimo fraude fiscal y que, por tanto, no tenemos que recortar nuestros servicios sociales, tenemos que tratar de hacer un nuevo sistema fiscal que nos permita recaudar como en el resto de los países de Europa. Si es que tenemos un sistema fiscal que, cuando lo comparamos con los países que tienen fiscalidades parecidas, recauda ocho puntos menos de presión fiscal, por tanto, es que no recaudamos bien, en resumen, es que hay mucho fraude. Y al final es mejor combatir el fraude, pelear contra el fraude, que recortar la sanidad o la educación. Esa es la opción que hacemos en nuestro documento. Tenemos, en resumen, que tener en cuenta, y lo decía Valeriano, que cuando se habla de empleo y cuando se habla de rentas, no se habla solo de las rentas del trabajo, que es muy importante. No, no, no. Cuando uno se plantea un acuerdo de esta naturaleza y los sindicatos lo han hecho con claridad, se habla del conjunto de las rentas. Y un trabajador tiene una renta, que es su trabajo, pero luego tiene una renta social, que es lo que le cuesta la educación o lo que no le cuesta, lo que le cuesta la sanidad o lo que no le cuesta, lo que le cuesta la vivienda, lo que le cuesta el transporte. Cuando se habla de un pacto, se habla de un pacto de todas las rentas, de las salariales, por supuesto, de los beneficios, naturalmente, del conjunto de las rentas sociales y de los precios. Eso es un pacto de rentas que sabéis que venimos proponiendo desde antes de marcharnos del gobierno, que necesita este país como el comer de ese pacto de rentas, también hablamos en este documento. Este es el marco económico y laboral en el que inscribimos las medidas que paso a describiros brevemente, a corto y a medio plazo. A corto plazo. ¿Qué queremos primero? Que haya crédito. Que haya crédito. Todo el mundo lo sabe, que las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, no tienen crédito. Y sin crédito no pueden sencillamente vivir, no pueden abrir. Por tanto, que haya crédito. Y se nos ocurren tres cosas, tres cosas que hay que hacer ya para que las empresas tengan crédito. Primero, tenemos bancos con ayudas públicas, ¿de acuerdo? Bancos con ayudas públicas. Pues hay que fijar objetivos de crédito para estos bancos con ayudas públicas, justamente de créditos dirigidos a las pymes y a los emprendedores. No nos hemos inventado nada. Lo hicieron en Gran Bretaña cuando tuvieron que hacer lo mismo con sus bancos hace muy pocos años. Y ha funcionado. Por tanto, bancos con ayudas oficiales tendrán que tener objetivos de crédito para pequeñas y medianas empresas y para emprendedores. En segundo lugar, estamos gastando dinero que sale de nuestra deuda pública para muchas cosas. Pues bien, no hay dinero mejor gastado que crear un fondo de ayudas públicas justamente para dar crédito. Para que las empresas pequeñas tengan crédito y no tengan que cerrar, porque cierran, porque no tienen circulante. Y para que los emprendedores puedan tener crédito para empezar a crear empleo. 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros en un gran fondo que permita que en tanto los bancos prestan como deben, que haya dinero para que las empresas puedan mantenerse o crearse. Y luego tenemos un tercer elemento que es clave, que es el ICO. Que hay que cambiarlo de una vez y convertirlo en una agencia financiera pública. Es sencillo. Tenemos un instituto de crédito oficial, agencia financiera pública, que tenga una gestión de riesgos para poder prestar. Son tres medidas que se pueden hacer inmediatamente y que tratan de salir al paso de nuestro problema de la creación de empleo, que es que no hay crédito para las empresas. Que los bancos con ayudas públicas den crédito a las pymes. Que haya un fondo de 20.000 millones de euros para crédito a las pymes y a los emprendedores y que el ICO se transforme en una agencia financiera que dé crédito a las pymes y a los emprendedores. Son tres medidas inmediatas a poner en práctica. Queremos que se estimule el empleo y traemos una medida que hemos estudiado y que hemos propuesto en varias ocasiones y que creemos que hay que pactarla y acordarla. Que si una empresa de 50 trabajadores o menos crea un empleo nuevo, que el primer año no pague cuotas de la seguridad social. 100% de exención. El segundo, 75% y el tercero, 50%. Es una forma de facilitar la creación de empleo nuevo y además de fidelizar durante tres años ese empleo. Se puede poner en práctica inmediatamente. Y es mucho más barata de muchas de las propuestas que ha puesto en marcha la reforma laboral. Por cierto, con éxito absolutamente cero. Queremos estimular las contrataciones de los jóvenes con ayudas específicas que tiene que haber para jóvenes por debajo de 35 años. Ya sé que no son jóvenes, pero es que hasta ahí llega la ola desgraciada de la burbuja inmobiliaria. De esos jóvenes que dejaron el instituto o la universidad sin títulos, se fueron a trabajar y ahora no tienen ni trabajo ni títulos. Ni trabajo ni formación. Para ellos tiene que haber ayudas específicas. Queremos favorecer que haya, que se creen, que se creen empresas pequeñas. Que haya autónomos. Y para eso proponemos que haya una cuota máxima de 50 euros los primeros seis meses de cotización a la seguridad social. Es también inmediato. Como proponemos que puedas conciliar el desempleo con la cotización como autónomo para favorecer la creación de autónomos. Queremos que se trate distinto a las empresas que tienen contratos fijos que a las que tienen contratos temporales. Y por tanto, que paguen más cotizaciones los temporales que los fijos. Es bastante razonable para fomentar la contratación laboral. Y queremos proteger a los desempleados. Y por eso hemos defendido el plan PRE para los 400 euros. Lo hemos defendido. Hemos dicho que haya un programa estable hasta que el desempleo baje del 15%. El gobierno al final ha accedido a esta propuesta que era absolutamente sensata. Se ha quedado en el 20%. Pero se le han olvidado dos cosas fundamentales. Sabéis. Recuperar a los colectivos que sacaron en agosto. A los jóvenes que no están incluidos en el plan PRE para. Y otra más importante. Veréis. Valeriano, ¿cuántas personas tenemos en este momento desempleadas sin ningún tipo de ayuda? Tres millones. Tres millones. Tres millones, ¿eh? Tres millones de personas. Que no tienen empleo y que no tienen ayuda. ¿Sabéis por qué no tienen ayuda? Porque las han agotado todas. Tenemos que reflexionar sobre el PRE para. El PRE para no puede ser seis meses adicionales cuando uno ya está sin nada y luego ya olvidarse para todo. ¿Y qué pasa de la gente que pasan seis meses y se le acaba el PRE para, pasan otros seis, pasan otros seis y no encuentran ningún empleo? De estos tres millones que no tienen nada. El PRE para tiene que permitir alguna forma de reenganche. Tiene que permitir alguna forma de reenganche porque la gente, desgraciadamente, con las perspectivas laborales que tenemos, no es que necesite seis meses. Es que va a tardar mucho más en encontrar un empleo. Esto es proteger a los trabajadores. ¿Cómo tenemos que decirles al Estado que las comunidades autónomas que tienen tasas del 30% por encima de desempleo no pueden ser igual que las otras? Hay que hacer planes especiales. O hablando de la FP. Se pasan el día hablando de la FP en el Gobierno y hay una cosa que seguro que algunos habéis caído. Es que hay decenas de miles de estudiantes que quieren hacer formación profesional reglada y no tienen plazas en este momento. Pues ponga usted en marcha la reforma. Pero la gran reforma, ¿sabe cuál es? Que haya plazas de formación profesional para todo aquel estudiante que quiera estudiar la actual formación profesional reglada. Esa es otra cosa que se puede hacer urgentemente. Y recuperar el diálogo social. Recuperar el diálogo social que, como decía Valeriano, es el motor más formidable que tenemos para garantizar la cohesión y para sumar esfuerzos a la hora de crear empleo. Todo esto y alguna cosa más pretende, como digo, poner encima de la mesa medidas concretas para crear empleo a corto plazo. No queremos tener la verdad absolutas. Seguro que unas son mejores, otras son peores, pero queremos abrir un diálogo y decirle al resto de los sectores. Si tenéis otras propuestas, pongámoslas todas encima de la mesa y vamos a ver si hacemos un programa a corto que salga al paso de este drama del que venimos hablando. Y hay medidas a medio plazo, también, que no voy a exponer porque estoy ocupando mucho tiempo. Medidas que tienen que ver con el déficit, que tienen que ver con algo que nos parece fundamental. Hay que ir a Europa y decirle, oiga, sáqueme del déficit la inversión y las ayudas a la exportación. No me lo cuente en el déficit. Si necesito invertir para tirar de la economía y crear empleo, no me lo cuente en el déficit porque entonces me está usted impidiendo invertir. ¿Y de dónde crezco? Es tan sensato, por cierto, lo propone mucha gente, que queremos que el gobierno lo haga suyo. Como queremos que tiene que olvidarse de estos recortes de I más D más I, el gobierno, que no llevan a nada. Si es que si renunciamos a la I más D, ¿qué vamos a hacer dentro de 5 o 10 años? ¿Qué economía pretende el gobierno que seamos si renunciamos a la investigación? En sectores, por cierto, en los que estamos compitiendo, como la biomedicina, como la industria agroalimentaria, como muchas ecoindustrias, como sectores industriales o sectores innovadores, como la energía. Es que son sectores en los que estamos en punta. Si dejamos la I más D más I en esos sectores en 5, 6, 7 años o incluso antes, sencillamente habremos desaparecido de un mercado súper competitivo. Tenemos que invertir en investigación, en desarrollo, en innovación. Invertir con carácter general e invertir en cosas específicas que tengan que ver con nuestros planes industriales. Tenemos que ayudar a crear pequeñas y medianas emprendedores, como os decía, a medio plazo. Tenemos también que revisar la reforma laboral. Es evidente que hay que revisarla. Es evidente después de este año que hay datos que no permiten sino una revisión. Tenemos que revisar las medidas de conciliación porque los datos están ahí, porque están saliendo muchas más mujeres del mercado laboral que hombres y eso es una enorme injusticia que exige cambios en la conciliación de la vida laboral y familiar para recuperar algunas de las cosas que había y para poner algunas otras nuevas. Tenemos que hacer todo esto y este es un plan a medio plazo que también presentamos. Dos cosas más y ya termino. Primera, el pacto social. El pacto social, el pacto de rentas, que creo que es fundamental, corresponde a un ámbito complejo. Sindicatos y empresarios, fundamentalmente, luego partidos políticos y gobierno, puesto que afecta a las políticas públicas. Pero es verdad que este es un ámbito distinto. Nosotros en este documento, en esta propuesta, lo que hacemos es recomendar, como hicieron comisiones y UGT, que se busque ese acuerdo social, ese pacto de rentas, que es fundamental. Porque es verdad que el conjunto de la renta de un trabajador, repito, no es solo lo que cobra, es también los derechos sociales que percibe y lo que le cuesta el transporte y lo que le cuesta la vivienda. Todo esto es lo que los países modernos, los países europeos, han hecho cuando han tenido una crisis, buscar grandes pactos de rentas que moderan salarios y te hacen más competitivo, que moderan beneficios y te hacen más competitivo. En definitiva, un pacto de rentas es la forma más justa de abordar una salida de la crisis todos juntos. Creemos que es un ámbito de negociación de sindicatos y empresarios que afecta también al gobierno de los partidos, pero queremos, al recogerlo aquí, apoyar explícitamente a comisiones y a UGT que lo han propuesto. Queremos que desde nuestro documento, desde nuestra propuesta, salga un apoyo explícito a los dos sindicatos porque entendemos que este es el camino real, como decía Valeriano, el camino solidario, el camino de cohesión, el camino más eficaz, además, para salir justamente o con una salida o de una forma justa de la crisis. Y termino ya. Yo sé que esto que proponemos es complicado, lo sé, pero repito, creo que hay que hacerlo. Bueno, creo sinceramente que esa es nuestra obligación. Creo que vivimos una situación dramática. No tengo adjetivos para describir el drama que vive la sociedad española, que es un doble drama. Fijaos, es un doble drama. Es el drama de los que no tienen empleo y es el drama de la desesperanza de los que no tienen y de los que le rodean. Ese es un drama. Y ante una situación dramática, los partidos tenemos que ofrecer alternativas. Tenemos que tratar de buscar salidas. Y se me ocurre que la mejor salida es sumar. Repito, pretendemos con estas propuestas abrir un diálogo sincero, franco, para tratar de sumar el conjunto de las iniciativas de todos, de los sindicatos, de los empresarios, de los grupos y, por supuesto, del gobierno, que es el que tiene la mayor responsabilidad. La EPA ha sido un aldabonazo. No es que sea... Es que es muy mala, como os decía al principio. Es un certificado tremendo de crisis social. Y queremos contribuir a cambiar esta situación. Y os voy a decir dos cosas más. A veces, en democracia, a veces, lo más valiente es proponer acuerdos, aunque lo más fácil sea decir a todo que no. Pero a veces, en democracia, lo valiente, lo responsable, es buscar acuerdos. Y este es un partido valiente y responsable, que propone acuerdos ante un drama social tremendo, que es el del desempleo. Esa es mi convicción personal más profunda. Dice un refrán que a grandes males, grandes remedios. No pretendemos, los socialistas, tener los remedios para estos grandes males que tiene España. No. Al menos, no pretendemos ser los únicos que tienen remedios. Pero sí os digo una cosa. Si no hay acuerdos, será muy difícil que esos remedios salgan adelante. Os agradezco muchísimo vuestra presencia de aquí. Y espero que trabajemos todos juntos en esta dirección. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.